¿Conocés a Mancha, Sofelia y Peluche? Claro que sí, son nuestros compañeros caninos del colegio y los que acompañan nuestras jornadas de estudio. Pues bien, ahora podrás participar en la realización de un mural como homenaje y agradecimiento a nuestros amigos peludos. Para participar, primero tienes que inscribirte hasta el 17 de marzo en el descanso en la entrada del comedor en ambas jornadas. Luego tendrás hasta el 31 de marzo para presentar tu propuesta en un octavo de cartulina blanca. No olvides incluir a Mancha, Sofelia y a Peluche y una frase alusiva a la protección animal. ¡Anímate y participa! Un premio sorpresa te espera.